¡Hola, niños! ¡Carolina! Ahora vamos a aprender sobre otra región. Vamos a aprender sobre la región de la... ¡Costa! ¡Muy bien! La Costa Carolina, mis niños, está ubicada aquí, entre el mar peruano y la sierra. ¿Ustedes saben de qué color está representada la Costa Carolina? ¡De color amarillo! ¡De color amarillo! ¡Vamos a ver! ¡De color amarillo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis niños! ¡Todos nosotros vivimos en la región costa! Y la Costa Carolina, mis niños, tiene un clima semitropical. ¿Qué quiere decir? Que hace frío y hace calor. ¡Exacto, mis niños! Ahora vamos a conocer más sobre la costa. Tenemos muchas plantas. Entre ellas, Carolina, está... ¡La caña de azúcar! También, mis niños, tenemos el... ¡Algo robo! También tenemos el... ¡Alga robo! ¡Muy bien, mis niños! ¡Carolina! ¡Excelente! Ahora vamos a conocer los platos típicos de la costa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos el delicioso... ¡Seviche! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡También tenemos la causa... ¡La causa libreña! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Estoy segura de que sus mamitas, mis niños, Carolina, les deben haber preparado. ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a pegarlo por aquí, Carolina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más! ¡Tenemos... ¡Uy! ¡Un delicioso... ¡Arroz con pollo! ¡Muy rico, mis niños! ¡Vamos a pegarlo por aquí! ¡Recuerden! ¡Estos son los platos típicos de la costa peruana! ¡Muy bien! ¡Y por último! ¡Tenemos... ¡Seco! ¡A la parteña! ¡Qué rico, mis niños! ¡Todos estos platos estoy segura que lo han probado! ¡Ahora también tenemos... ¡Animales en la costa! ¡Y vamos a conocer cuáles son! ¡Listo, Carolina, mis niños! ¡En la costa tenemos al... ¡Caballo de paso! ¡Al caballo de paso! ¡Muy bien! ¡Tenemos al pingüino! ¡Al pingüino de Humboldt! ¡Al pingüino de Humboldt! ¡Muy bien! ¡Es muy conocido en la costa! ¡Vamos a pegarlo por aquí! ¡Muy bien! ¡También tenemos en la costa a los... ¡Lobos marinos! ¡A los lobos marinos, Carolina! ¡Muy bien! ¡Vamos a pegarlo aquí! ¡Muy bien! ¡Por último! ¡A la tortuga marina! ¡Muy bien! ¡A la tortuga marina! ¡Y nos vamos a despedir, mis niños, bailando un baile típico de la costa! ¡Vamos a bailar la marinera arriba! ¡Qué bonita canción! ¡También tenemos otro baile típico a mis niños! ¡Carolina, cuál es? ¡A la tortuga marina! ¡Vamos a bailar! ¡Que vivan las costas peruanas!